¿Qué tal? Buenas tardes. Viernes 26 de enero, 2 y 31 del mediodía y despedimos la semana con la puesta de largo de Cantabria en Madrid. Un gobierno cántabro que desplegará esta legislatura un plan de inversiones en las instalaciones turísticas de titularidad pública dotado con 60 millones de euros, de los que 15 se ejecutarán ya a lo largo de este 2024. Cuantía que se destinará a proyectos como el teleférico de la Vega de Paz, tal y como anunciaba hoy la presidenta de Cantabria en la Feria Internacional del Turismo Futur 2024. Cuantía que, como les decimos, se destinará a ese gran nuevo destino de los valles pasiegos, también habrá inversiones en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno para transformar el recinto de los elefantes y el reptilario o para la rehabilitación del refugio de Aliba en Picos de Europa. Una presidenta que ha repasado la oferta turística de la comunidad y ha considerado que no tenemos que inventar nada para seguir impulsándola como motor económico, pero sí que queda mucho por hacer. Tan solo necesitamos más planificación para ordenar, gestionar y promocionar adecuadamente los recursos, ha dicho. Esto lo decía esta mañana la presidenta, pero ya ayer, como antesala, la Casa de Cantabria en Madrid acogía la tradicional recepción institucional que organiza el Ejecutivo y que incluyó un homenaje a Atenea del Castillo, la jugadora cántabra que forma parte de la selección española de fútbol femenino, ganadora del último Mundial. Ella y muchos otros embajadores que llevan Cantabria por España y el mundo y que no quisieron perderse esta ocasión junto a representantes institucionales y del sector empresarial, turístico, cultural y artístico entre los más conocidos, David Bustamante, Rulo, que como han visto interpretó varios temas, Poti, Jimmy Barnatán, Nando Agüeros, Okuda o Emilio Butraguiño. La presidenta ha pronunciado un discurso previo a la cena en el que ha reconocido a la futbolista como un ejemplo de muchos valores. Por ser un ejemplo, un ejemplo de esfuerzo, de nobleza, de disciplina, de superación, especialmente para todos, pero especialmente para las generaciones más jóvenes. Ha llegado el momento de reconocerte en nombre de todos los cántabros unos logros deportivos que estoy segura vas a seguir acrecentando. Eres un orgullo para Cantabria y Cantabria te quiere. La futbolista a su vez ha agradecido el apoyo de toda la sociedad cantabra y le ha obsequiado a la presidenta con dos camisetas, la de la selección y la del club, que le ha llevado a estar hoy en lo más alto de este deporte. Es un orgullo y me hace especial ilusión el cariño y el apoyo que recibo siempre de Cantabria, de todos los cántabros. Puedo afirmar con mucha alegría que he cumplido el sueño que cualquier futbolista puede cumplir, que es ganar un mundial. Representar a tu país es lo más importante. Todos hemos de ser embajadores de nuestra tierra porque Cantabria somos todos y la hacemos entre todos, afirmó la presidenta, para quien no hay más belleza por kilómetro cuadrado que en Cantabria. Una gran oferta a cuatro estaciones, decía, bien repartida por nuestra geografía, desde Santander a Campo, pasando por las villas costeras y todos nuestros valles, porque los beneficios del turismo tienen que distribuirse también por el territorio y llegar a todos en forma de oportunidades y de cohesión social. Buruaga, que en su primera vez como presidenta en Fitur apuesta por perfilar en este escaparate las líneas de futuro, que harán de la región no solo un destino más conocido y visitado, sino distinguido por ofrecer el mayor valor añadido. Cambiamos de tema. Esta mañana hemos conocido que el paro bajó en 7.400 personas en 2023 en Cantabria hasta los 20.700 desempleados al cierre del cuarto trimestre, un 26% menos que el año anterior. Además, se crearon 11.900 empleos, aunque el volumen de activos se redujo en 4.300 personas. Con la bajada de este cuarto trimestre se acumulan ya cuatro consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en el 7,4%, la más baja en este mismo periodo desde 2007. Según los mismos datos, los contratos indefinidos bajaron en 1.100 y los temporales en 1.700. Industria invita a las empresas de Cantabria a participar en la segunda edición del programa Estela y apostar por la innovación. Esta iniciativa de aceleración empresarial e innovación abierta, desarrollada por la consejería de Eduardo Arasti, con el apoyo de la COE Cepime, ofrece a las empresas la oportunidad de colaborar con startups disruptivas para desarrollar ideas innovadoras, conocimientos especializados y tecnología de vanguardia. Para Arasti, el programa Estela es un magnífico exponente de los buenos resultados de la colaboración público-privada, que se traduce en impulso de la transformación digital de las empresas, fomento de la industria 4.0 en sectores estratégicos y una apuesta por el talento local y la atracción de talento nacional e internacional. El puerto de Santander, en este caso, está llevando a cabo trabajos para mejorar su acceso por el control oeste de Raos y, de esta forma, reforzar la seguridad y agilizar el tráfico. Las obras cuya finalización está prevista a finales de febrero consisten en la creación de dos nuevos carriles, el 4 y el 5, el acondicionamiento de las rotondas interior y exterior del punto de control y la modificación de los actuales alumbrados. El presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, asegura que la ejecución de esta obra tiene como objetivo que los usuarios dispongan de mejores infraestructuras para realizar sus operaciones con mayor agilidad y seguridad. Una obra necesaria para facilitar el paso de transportes especiales de materiales para parques eólicos, tanto de entrada como de salida, ya que por sus elevadas dimensiones dificultan la circulación a causa de los radios de giro de los camiones. Para ello, se han creado dos nuevos carriles hacia el oeste. Con el nuevo diseño, se pretende también mejorar la operativa del paso por el control, dando usos específicos a los nuevos carriles. De esta manera, el carril 4 se destinará a la salida de vehículos del ferry y el 5 a la mercancía de la terminal de contenedores. Un mundo de momias bajo la tierra. Efectivamente, eso es lo que descubren esta película que ven en imágenes y que lleva por título Momias. Una película de Juan Jesús García Galocha y que encontramos en la cartelera de la Filmoteca Regional en Santander este domingo a las 5 con entrada gratuita. ¿La princesa Nefer? ¿Qué? ¿Tengo que casarme con un tipo cuyo único mérito es dar vueltas en círculo? Ahora es tu deber custodiar este anillo. Por mandato imperial, la princesa Nefer debe casarse con Tut. Ninguno desea el matrimonio. Nefer porque ansía la libertad y Tut porque es alérgico al matrimonio. Pero los designios de los dioses son irrevocables. Tut deberá desposar a Nefer y custodiar el anillo real que el faraón le ha otorgado. Si algo le ocurriera a este, Tut perdería los ojos y la lengua. Mientras tanto, en nuestro mundo, Lord Carnaby lleva a cabo una excavación arqueológica y encuentra algo único, un anillo de boda real egipcia. Tut debe ir al mundo de los humanos para recuperarlo. ¿Qué haces, hermanito? Hoy, hija mía, el ave Fénix elegirá a tu futuro marido. En 7 días te casarás con la princesa Nefer. Pero hoy no es la única propuesta familiar que les hacemos, aunque esta es para el 17 de febrero. Y en el Palacio de Festivales de Cantabria, Mami Supernova, una producción de la compañía cántabra Ruido Interno. Mami Supernova es un trabajo teatral que surge a partir del cuento Mami Supernova, la estrella anónima de Silvia López con ilustraciones de Carla González. Una producción que tiene la intención de alimentar nuestra curiosidad en una aventura de descubrimiento y exploración sobre lo que hay más allá del planeta Tierra. Un espacio donde todo parece inicialmente raro y desconocido. Entradas a la venta en taquilla y en la web del Palacio de Festivales de Cantabria. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Pues hasta aquí ha llegado el repaso a la información en este viernes. La información vuelve, ya lo saben, tras el fin de semana, el próximo lunes aquí a partir de las dos y media del mediodía en Riguroso Directo. Les esperamos. ¡Gracias!